Hace mucho tiempo, mucho antes de ser viajeros, pensábamos que en nuestra ciudad no había nada para hacer. Luego nos fuimos a recorrer el mundo y fue desde afuera que aprendimos a valorar lo nuestro, a ver las cosas lindas que merecen ser visitadas en Palmira. Por ejemplo, en Palmira tenemos nuestro propio pulmón urbano, se llama el Bosque Municipal, y ayer regresamos luego de muchos años sin visitarlo. Lo que encontramos fue maravilloso. Desde las 6 de la mañana estuvimos haciendo avistamiento de aves con un guía y un grupo de aficionados. Imagínate que solo en este bosque habitan 140 especies de aves. Mientras avanzaba el día, vimos cómo la gente iba llegando al bosque. Hacían deporte, paseaban sus mascotas o jugaban con los niños. Pero lo que más nos gustó fue ver el bosque convertido en un espacio para la cultura y una vitrina para que emprendedores de la comunidad muestren su trabajo. Pero este ha sido un fin de semana especial para el Bosque Municipal, porque recibió varias de las actividades del XXVIII Festival de las Artes Ricardo Nieto, competencias de BMX, teatro, música, danzas y pintada de murales alusivos a la cultura malagana. Y en la noche se prendió la rumba con artistas en una tarima impresionante. Ritmos latinos, salsa cabaret y los hermanos Lebrón pusieron a rumbear a miles de personas. Hoy vamos a regresar porque el parche está buenísimo, con ritmos alternativos y el cierre del festival con el dominicano Vicente García. Te invitamos a que visites Nuestra Palmira, una ciudad que lo tiene todo. Síguenos en todas las redes sociales como Renunciamos y Viajamos para más consejos e inspiración viajera.